Vale, ya hemos acabado De hacer sentadillas aquí con los colegas Así que Solo nos queda Impostores de 3 al cuarto O ir a desfugar a Cloud Que está muy tenso el colega Vamos a ver si La Honey Bean está abierta o algo Yo decidí sobre mejorar Armas en Extreme, por favor Porque se me va a olvidar de puto canteo De hecho, lo debería mirar fuera de cámaras O sea, no mejorarlo, pero mirarlo para luego no tardar demasiado Pero es que sé que no lo voy a hacer Así que He venido sin mejorar ni un solo arma Tampoco es que me ha El único bosque me ha costado relativamente algo Ha sido el último La puta casa que siempre Oh, esa es Mireia Mireia, Mireia No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Estoy dejando la conversación porque va a ser importante para la misión ¿No? Vale, iba a ir a Honey Bean Pero ya que hemos tenido la conversación esta Pues vamos a hacer la misión Y esta como siempre mintiendo ahí. Vale, está reempezado, así que vamos a hablar con ella. Bueno, ¿eh? ¿Por qué lo hiciste en ti? Bueno, por cierto, detrás de aquella cosa. Los delincuentes han robado las dominas de los compagnios del orfanato. ¡No están robando yo! Annelo, una muy buena presidencia. Los anábales son los cobroseltos que han producido, pero... a la vez se le arduando a la montaña. Los arquebados, ¿es que el hijo de puta? ¿O qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sabemos quiénes son. ¿Qué es eso? ¿Había en este área? Por eso, traigo a ellos. Si no, no es una habilidad. Si no, no es una habilidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso también. Esta tía me cae bien porque, no por lo que hace, robar pagas a las pobres y demás, sino porque es la única... Sí, lo sé, lo sé. Y sé que no es tú también, pero bueno. La autopista derrumbada, vale. Sé dónde es. Esta tía me cae bien porque, de todas las misiones secundarias que he hecho, es la única que me ha pagado con dinero. Pero no era su dinero, era el dinero del periodista. Pero es la única que me ha pagado con dinero. O sea, que me cae bien. Y es ella, por cierto, la ladrona. Pero bueno. No era la ladrona esta vez, pero sí es el ángel de la barriada ese que roba. Que se supone... Bueno, hacemos la vista gorda y tal. Vale, tenemos que ir al parque que está a tomar por culo. Matar a otra vez, por tercera vez, a los colegas estos que están... Joder. Justo ahí. Así que Torrector no tiene perdida. Ah... Este remake es tan largo. Pensé que era mucho más corto, la verdad. Ah... Si... Lo dices por el tiempo que llevo haciéndolo, en realidad... Mira, te digo. Ya vamos... Ahí abajo... De hecho, no se ve. Justo... Aquí... Sale el tiempo que llevo de juego. Llevo 28 horas, 8 minutos. Y hay que tener en cuenta que... En el stream yo me paro y me pongo a hablar y demás, y estoy quieto. Eh... Yo diría que va a tener como unas 40 horas. Ah... No es corto, pero tampoco demasiado largo. Yo diría... Tampoco... O sea, yo estoy conjeturando. Eh... Supongo que... Yo voy a tardar unas 50 o 60 por hacer todas mis series secundarias, investigarlo todo, hablar con la gente y demás, y pararme a comentar mis putas mierdas y demás. Pero... Creo que es más o menos eso. Nos hemos parado a mirar pasajes muchas veces, cosa que agradezco. Ah, sí. Eh... De hecho, eh... Normalmente los RPGs, eh... Yo lo hago anti-climax, eh... Para... Para un stream, porque... Ah... Lo hago lento, me paro a mirar... Mira, por ejemplo, la placa del... Del sector... Bueno, la placa, en general. Aquí la del sector 6, sector 5, 7 y demás. Ah... Me paro a mirar los pasajes, me paro a mirar las cosas. Como es la primera vez que lo juego, yo también quiero disfrutarlo como si fuera casi al máximo. Ah... No que... La gente... Eso... La... La gente que juega... A First Runs en stream... Ah... O vosotros mismos lo... Lo sabéis, que... Siempre cuando lo haces stream se pierde un poco, porque va ruseando un poquito más las cosas, eh... No te paras tanto a mirar porque aburres a la puta peña si te pones a mirar los pasajes y demás. Yo... Lo hago super slow, porque lo quiero disfrutar también, que este juego es importante. Por eso, cosas como... Mejoras de arma... Pues... Ni... Ni me paro a mirarlo, ni... Ni estoy mirando... Optimizando las materias y demás, el entrenamiento de mis materias, ni... Ni mi equipo, ni... Ni nada. En cuanto veo que me matan, es cuando empiezo a... A cambiar el equipamiento y demás y a optimizarlo, pero... De mientras si puedo avanzar, eh... No me... No me paro a hacer menús y demás, porque... Se hace coñazo. Ah... Pero lo que sí... A cambio, lo que sí me paro es a mirar los carteres, a mirar los paisajes y demás. Y eso, yo diría que... Llevo 28 horas... Ah... Y estamos en el capítulo 9, si no recuerdo mal. No sé si hemos pasado al 10. Yo diría que estamos en el 9. Ah... Me vuelvo que va a tener, eh... 15 o 20 capítulos. Eh... Teniendo en cuenta que... Ah... En... Los desarrolladores dijeron hasta dónde... No lo voy a decir. Ah... De los eventos del original iba a durar esta parte 1. Ah... Y teniendo en cuenta que yo sé hasta dónde llega el original y cuánto... Por dónde vamos de este, yo diría que... Me queda... Que voy por la mitad exactamente. O sea, que más cerca de 20 que de 15 capítulos va a tener. Más cerca de 20 que de 15, yo creo. Bueno... Así que... No sé si es largo, si es corto... Yo... Creo que se me va a quedar un poco corto el juego. Pero bueno... Lo que sí que me va a joder... No tengo la Play 4. Esta Play 4 es prestada. Pero... La parte 2... Seguramente la saquen en Play 5. Y la Play 5... Si no tengo la 4, no... No voy a tener la 5 ni de coña. Así que de camino vas a jugar un poco. Muy bien, Claude. Ah... Y vamos a darles por tercera vez de hostias a los coleguillas estos tuchingos. Ah... ¿Esta vez me dejarán jugar en el columpio? La otra vez no me dejaron. No, no me dejan. Efecto. Ah... Vale. Pues vamos a darles de hostias a los colegas que han robado... O sea, antes... Bueno, vale. Me querían que les diera una compensación. Eh... He... He... Y demás. Pero ahora... El ángel de la parrillada, joder. Ah... Ahora han robado el orfanato, así que... Ah... Estos tíos son más tontos que su puta madre. Vale. Ya han acabado de hablar, así que las hostias. ¿Los gatos han probado a mirar? Sí. Hay un montón de gatos y también ratitas. Las ratitas las han mirado en el stream pasado. Y gatos hay un montón también. Sobre todo los que tiene de wets. Ya han aprendido, ya han aprendido. Serán tan fáciles como la última vez y la anterior. Es de ángel. Es��가. No hay nada. Si... No hay nada... No hay nada. Todos pisos. ¿Esto es apto? Donde que se pide en un parque. Menos de tiempo. ¿Quieres? Uf. ¿Guau? Y tú que, no sabes ni hablar, ¿o qué? Vale, vamos a... Oh, y solo... Cloud Solo está Cloud porque Iris está... A Iris está cambiándose de ropa Así que esto puede que sea más duro de lo que... En un principio... Creo que debería matar primero a los... What the fuck Oh, hostia, que me muero Hostia, que... What the fuck, que me muero Que me muero tú Que me muero Te han robado 200... No habéis visto nada Buenas a todos Bienvenido Ok, vale Interesante El gordo es... Importante Tengo que matar a los débiles primero Para luego pelear contra el gordo Uno contra uno Ah... Me ha puto... What the fuck Estoy ya más acostumbrado también a... A tener a Iris por ahí Que me ayude A Iris está rotísima Ah... Hostia, me acaban de puto reventar F Ah... Su puto Si tuvieses las armas mejoras Igual esto te lo hacías con la punta de la polla Buena punta Claro Es que he venido con las armas sin mejorar Entonces... Ah... Venga, va Ah... A ver ahora Es que como no sé cómo funciona Lo quería mirar fuera de cámara Pero... No había hecho esto en todo el juego Este es el cristalium del 13 Ataque físico más 4 No había hecho esto desde... What the fuck Ah... Seguro O sea El boss que he hecho... Dios El boss que he hecho antes Y todos los bosses y todos los enemigos hasta ahora De hecho Vale De hecho Si... Si ha... Ha habido cosas Que han sido medio complicadas Un poquito complicadas La mayoría de las cosas me las ha pasado la primera, ¿no? Pero alguna misión secundaria me han matado alguna vez Una vez como mucho Ah... Claro He venido con las armas Con todas las armas sin mejorar O sea que podía O sea que el juego en realidad hace... O sea El juego es un paseo Y en realidad lo podía haber hecho mucho más paseo Porque me lo estoy pasando todo a la primera Ok O sea que ahora sí que va a ser todo un jodido paseo Que flipas Espera, pero... Esto va por arma O sea que si los gasto Luego los gasto para siempre Para todas las armas Me voy a mejorar el ataque solo Ah... Ok Ok, ok, ok Pues eso No he mejorado ninguna arma hasta ahora Y podía haberlo hecho F Ah... Con Cloud tenía Bio O lo tenía con Aeris Ah... ¿Me dejas entrar al menú? No me dejan entrar al menú De hecho no me dejan ni puto mover Vale Una vez aquí no puedo cambiar las materias Bio me vendría muy bien Contra el... Grandote Es flipado dice ¿Por qué no sigues pavo? ¿What? Vale, vamos a saltar esto Que es exactamente igual Me dejan saltármelo, ¿no? Ah, tengo que ver por globo Déjame saltármelo No tenía que haber perdido aquí No tenía Bio, ¿no? No me dejan mirarlo En cualquier caso Le vamos a dar primero a los... A los débiles No tengo Bio Barrera Joder, con barrera tirado Y me quita tanto ¿What? Me ha cortado Uno menos No Vale, con la barrera No me one-sotea Eso está bien Me ha cortado el... Me ha cortado el ataque Nivel de materia sube Vamos a matar a este Muerto de un golpe Y se lo queda el gordo No Qué malo Antes me había metido Un one-sotea No sé ni cómo Es muy lento El colega Demasiado lento es el colega Eso sí Si te pilla Te revienta ¡Vamos! ¡Vamos! Hostias, no Me ha metido 800, estoy a punto de morir Lo primero es que ahora no están en el resto Para cortarme o ponerme las trampas y demás Que antes me comí una trampa y me morí Super fácil el colega Ahí estamos Oh, se me está olvidando ahora que veo los análisis Que tenía que analizar Vais a venir conmigo Tenía que analizar a 20 enemigos y no lo estoy haciendo Pero bueno, misión super fácil Me han matado porque me han metido un one shot Que flipase antes Pero estaba todo puto tirado Voy a recolocar esto que lo tengo ¿Qué es esto? ¿Aquíes son los angeles? ¡Ah, dios! ¡Esta es la corrupción! ¡Nosotras son los angeles! ¡Esta es la corrupción! ¡Pamete! ¡Huera! Hey, ¿no? Parece que así, ¿es que es un gran nombre de los Angele de una aldea? Oh, ¿estas? 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 Pero... ¿Estas? Si, lo sé. ¿Estas? ¿Estas? ¡¿Estas? Oh... ¡Ay! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Otra vez! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No sé! ¡No sé! ¡Bien! ¿Cómo te pasa si hay que llevarla a la casa? ¿Que pasa si quieres llevarla al 5º? ¡Está bien! ¡Uno me voy a llevar! ¡Esta es un camino de desesperación! ¡Suscríbete! Esa es de fiar, esta me fío para dar la pasta Pero me van a pagar a mí Ok, ahora entiendo Pero no me van a pagar a mí, ¿no? O sea, estoy ayudando de gratis, como siempre Pero bueno, esta vez era por una buena cosa como siempre, supongo Ha dejado una nota Pero me ha dejado pasta también Vale, no Ya tiene la nota y ya está He acabado siendo su cómplice, como siempre Ya es suficiente, tengo que ir a ver a Madame M Ya hemos completado todas las misiones secundarias Todos los encargos de la Madame está chunga Así que ya podemos volver a ver el traje de Aeris Que era lo que todo el mundo estaba esperando, incluido yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!